¿Quieres aprender a convertir archivos WP a otros archivos que se puedan leer en formato imagen como por ejemplo JPG? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este video tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Como estás viendo en este caso en mi pantalla, estoy grabando la pantalla de mi ordenador y tengo dos imágenes y tengo una que en este caso es WPG que es suscríbete. Por cierto, suscríbete si este video al final te acaba sirviendo, me cago en la mano y dale también un super like. En este caso para ver si es WP vamos a darle botón derecho del ratón y nos vamos a ir a la parte de propiedades y como vemos, bueno, es un archivo WP que muchos lectores de imágenes no pueden abrir. Incluso este archivo no lo podemos importar a PowerPoint y que se vea como una imagen. Para convertirlo es muy sencillo. Os voy a dejar en el primer link de este video una página. En este caso la página que os voy a dejar es esta que se llama ilove.img que básicamente se parece mucho a la de ilove.pdf como por ejemplo para comprimir PDFs, firmar PDFs, etc. En este caso la funcionalidad es muy parecida. Lo que vamos a hacer en este caso es convertir una imagen y por eso vamos a darle a Convert to JPG que en este caso traducido al español es Convertir a JPG. Vamos a darle aquí y como veis dice que podemos transformar archivos PNG, GIF, TIFF, PSD, SVG... Bueno, y este es el que nos interesa que es el WP que es el que nosotros tenemos. Vamos a darle a seleccionar imágenes y vamos a irnos a la que nosotros queremos. Que en este caso la tengo en el desktop, o sea en el escritorio. Y en este caso era dentro del tutorial de Convertir WP a JPG. Este es el archivo WP, el de Suscríbete, vamos a darle a Abrir. Como veis ya lo tenemos aquí importado y ahora dice que todas las imágenes van a ser convertidas a JPG. Que sepas que puedes seleccionar más de una y se van a convertir todas. Vamos a darle a Convertir directamente, la está convirtiendo, nosotros la podemos descargar y en este caso ya estará descargada en JPG y si la abrimos la tendremos por aquí, Suscríbete. Si quieres aprender cosas nuevas, mírate esta lista de producción que te dejo aquí arriba. Si quieres permanecer a esta gran familia, suscríbete a este botón que te dejo aquí. Dale un super like si te ha servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vale! ¡Suscríbete!